Hola amigos míos, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí contigo, aquí en este canal Valco Industrial, donde quiero mostrarte los productos que constantemente están pasando por nuestras manos, enseñarte un poquito de lo que tienen de características especiales y el día de hoy quiero responder una duda que me han hecho llegar y me preguntan que para qué sirve una piecita en las válvulas de check de acero al carbón que viene normalmente de forma separada, aquí te lo quiero enseñar, de forma separada en las válvulas, esta pieza que está aquí me dicen oye para qué, para qué sirve, no le entiendo la función, bueno esta pieza se llama tuerca de izaje, la tuerca de izaje no es más que pues una armellita que trae una rosca exterior, una forma de círculo y va colocada en las válvulas checks de acero en la parte de arriba, puedes retirarla y ponerla de acuerdo a tus necesidades, no va a afectar en nada el funcionamiento de tu válvula, la función principal de una tuerca de izaje es que la válvula al ser de acero pues es una válvula sumamente pesada, en este caso pues te estoy enseñando una válvula de 4 pulgadas, en realidad si es pesada pero no lo es tanto, pero hay productos que son sumamente sumamente pesados de este material, te puedo enseñar una válvula de 12 pulgadas dejo unas fotos aquí para que las puedas apreciar, una válvula de 12 pulgadas por ejemplo pesa más de 300 kilos, esta pieza yo no me sé bien el peso pero está más de 20, bueno la tuerca de izaje es para que se pueda enganchar y por medio de un recurso mecánico, una grúa, una polea, puedas elevarla y así facilitar su instalación y movimiento, bueno pues esta es la respuesta para qué es lo que sí, para qué sirve esta tuerca que viene aquí, siempre que compres una válvula check de acero al carbón debe de venir con esta tuerca de izaje, aclaro si es un modelo reciente, si es un modelo reciente, no sé hace como 3, 4 años para atrás todavía Walworth no suministraba con tuercas de izaje pero ya vienen actualmente con esta, este dispositivo tan útil para poderla mover, bueno también aprovecho para decirte que cada vez que tú pidas una válvula de Walworth debes de asegurarte que sea auténtico el producto, la forma de que puedes asegurarte que sea auténtico es pidiendo la certificación por parte del fabricante, normalmente Walworth siempre que suministra un producto te hace llegar una carta, en esta carta Walworth da la garantía del producto que te está entregando, que incluye, que incluye este certificado, bueno pues este certificado básicamente trae tres, tres características muy importantes, primero el análisis de la composición química del producto, las propiedades mecánicas y las pruebas de presión, las pruebas de presión hidrostáticas hidrostáticas normalmente son hechas de acuerdo a las normas API vigentes, no, viene también algo muy destacante que es el número de serie, el número de serie por lo regular siempre viene en esta, en este lugar en este, en este espacio, con el número de serie tú puedes revisar que la válvula la acotejas y debe de tener en alguna parte el mismo número de serie, Walworth también surte esta plaquita, pero esta plaquita pues realmente nada más es referencial, la intención es que tú puedas identificar el modelo, viene también este número que te menciono que es de serie, la clase de la válvula, viene el tamaño, viene la fecha de manufactura y vienen algunas normas con la con las calidades que han sido elaboradas y la temperatura que que te puede, que puede trabajarte y las presiones en las que puedes tú estar seguro y poderlas, poderla utilizar. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que te haya sido de utilidad, estamos en contacto, ¡nos vemos! 1, 2, 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! It's just what I do when I'm out